hola chicos y chicas cómo están buenos días saludos bienvenidos bienvenidas sean una vez más a este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas hoy estoy aquí afuera de la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo las ofertas que vamos a poder realizar el día de hoy sábado con el cupón de 5 off en 25 este cupón únicamente se lo va a poder utilizar el día de hoy 7 de a 2 de julio 2 de julio para poder aprovechar este cupón vamos a darle clic a ese cupón citó vamos a estar agregando todos los cupones que necesitamos para hacer estas ofertas y estos especiales al momento de pagar recuerden poner su número de teléfono con el que registraron este sus cupones ok a veces tenemos más de una cuenta y suele pasar de que registramos los cupones con un número y luego nos ponemos a poner otro número de teléfono en la caja otra cosa que les quiero decir está a una oferta que les voy a estar mostrando por aquí bueno cuando estemos dentro de la tienda les voy a dar un poquito más de explicación sobre esto para que tengan en cuenta algunas cositas por aquí ok tenemos buenísimas ofertas la verdad que sí espero que ustedes tengan este los cupon citos que les voy a estar mostrando porque vamos a poder sacar buenísimos productos así que pues bueno mis chicas pónganse cómodas y como se dice vámonos bueno mis amores vámonos siempre bien importante tener sus apuntes siempre tener un plan b en caso de que pues ustedes vayan a hacer alguna oferta no vayan no hayan los productos siempre es bueno tener por aquí un plan b de algún producto de algún producto que puedan ustedes agregar en caso de que algún otro producto no haya ok entonces bueno vamos a comenzar la primera oferta que les voy a estar mostrando va a ser una oferta de los productos del png en esta oferta califican los productos de el califican los productos de el gain esta oferta dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de 15 dólares exactamente antes de cupones no después de cupones y antes de taxes nos van a estar imprimiendo abajo de nuestro recibo un cupón de 5 dólares ok entonces bueno para esta oferta voy a estarles compartiendo lo siguiente bueno este vamos con esta con esta oferta vamos a estar agarrando productos les pueden agarrar los productos que ustedes quieran dependiendo de los cupones que tengan vamos a irnos primerito por este game este game está por el precio de 15 95 tenemos cupón de 3 dólares para este producto vamos a agregar este para esto vamos a estar completando una oferta con estos productos de 4 50 tenemos cupón de un dólar nos vamos a agregar por aquí vamos a estar agregando también productos de el mister clean y algunos otros productos por acá recuerda que ustedes pueden agregar lo que ustedes mejor les parezca ok vamos a estar agregando dos jabones de estos de la marca de gain por el precio de 2 35 vamos a hacer dos ofertas vamos a juntar la oferta del png y la oferta de los productos del gain por eso estamos llevando puro gain en este especial sale entonces bueno vamos por acá y vamos a estar agarrando los productos de el mister clean estos productos son desinfectantes hay varios de estos de diferentes aromas asegúrate agarrar el de gain ok aquí está y vamos por acá vamos a estar agarrando lo que viene siendo para completar esta oferta un spray de la marca de febris que es este de aquí ok entonces esta oferta es súper facilita la oferta se ve así un producto de febris por el precio de 3 dólares un producto de el gain mister clean por el precio de 3 dólares un producto de gain este de aquí que es el suavizante por el precio de 4 50 estos detergentes estos jaboncitos de aquí por el precio de 2 35 cada uno y el bote más grande por el precio de 15 dólares con 95 centavos aunque por esta oferta que tú ves aquí antes de cupones se te va a ser un total a pagar de 31 dólares con 15 centavos para que nos imprime el cupón de 5 de 5 dólares por gastar 5 15 dólares en nuestra compra de productos de png tenemos que quedarnos con 15 dólares exactamente a pagar ok entonces bueno para esta oferta primer cupón 5 en 25 en nuestra compra cupón de 5 20 30 para productos del gain vamos a estar utilizando un cupón de un dólar para los productos del gain un cupón de un dólar para los productos del febris un cupón de un dólar para dos productos del gain de los de estos de estos de los jaboní jaboncitos y este de 3 dólares para el bote más grande ok después de descontar todos estos cupones por esta oferta pagarás 15 dólares con 15 centavos pero vas a estar recibiendo bajo tu recibo un cupón de 5 dólares ahora en cuanto te queda esta oferta 10 dólares con 15 centavos vamos a dividirlo 10 dólares 10 dólares con 15 centavos dividido para 1 2 3 4 5 6 productos cada producto te queda por un dólar y 69 centavos ahora es bien importante que tengas en cuenta algo y esto cada vez que haga los vídeos de productos del gain se los voy a mencionar ok este estos productos en no en todas las tiendas estos productos califican este para los dos cupones el de 5 en 25 y el de 5 en 30 no todas las tiendas no en todas las tiendas se descuenta ese cupón así que asegúrate si es que alguna vez hiciste esta oferta y ese cupón no se descontó quiere decir que tu tienda no funciona para esta oferta de juntar hay personas que me dicen y cómo se pues tratando si tú tratas y la oferta no te sale cancela no pagues porque si pagas pierdes todos tus cupones entonces no vas a querer perder tus cupones pero por lo menos vas a saber si es que en tu tienda califica o no califica esta oferta sale entonces pues bueno ahí está esta que sería la oferta de los productos del gain con la oferta de los productos de el png ahora tengo otra oferta también por aquí que es casi parecida pero aquí vamos a estar mezclando otros productos para sacar un poquito más económica la oferta pero ya no participaría los cinco dólares para la oferta del png solamente que si van a participar este los mismos productos del gain ok entonces bueno para esta oferta voy a estar dejando un producto de gain por el precio de 15 dólares con 95 centavos voy a estar agregando uno de estos que es por el precio de este 4 dólares con 50 centavos voy a agregar un gain líquido pequeño estos están por el precio donde están donde están donde están estos están por el precio de 5 50 tenemos un cupón de un dólar para estos productos y este para los productos de el febris voy a estar agregando los dobles ok acá tenemos los productos dobles estos están por el precio de 5 dólares voy a agregar un producto de estos todavía los productos participan para la oferta del png si quieres agarrar algún otro producto para que entre en la oferta está bien acomódalo a tu cuenta tu matemática pero aquí te voy a dejar una oferta pues las matemáticas de éstas no no entran no alcanzan el total ok entonces acá voy a estar agregando de los productos de el crest va a estar agregando una pasta de dientes esta pasta de dientes está por el precio de un dólar ok vamos a agregar esta pasta este recuerda escanear siempre los productos para ver si los cupones entran para los productos más que todo porque en ocasiones los productos solamente por el aroma suelen cambiar un poquito este el cupón no sé por qué a veces se aplican los originales y en los otros no se aplica entonces siempre 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 escanean los productos ahora déjenme ver si es que esté por aquí por aquí por aquí por aquí necesitamos unos productos déjenme ver necesitamos un producto de los de aso que vienen siendo bueno no hay en esta tienda son las cajitas esas pero les voy a mostrar porque por acá tenemos una pero es de color azul pero no importa déjenme voy a traer esta cajita de acá que es esta de aquí se parece esta pero es de color o no aquí está miren los han movido hasta acá no sé por qué es esta caja de aquí pero esta es la de 3 dólares con 45 centavos solamente que la movieron hasta allá no me había dado cuenta de eso entonces bueno vamos a agregar esta de aquí para esta oferta y vamos a estar agregando también un cepillito de dientes ok vámonos por el cepillo y les digo cómo queda la matemática agregar este cepillito de un dólar de la marca decres entonces la oferta esta oferta me gusta aunque no llegue a los a los 15 dólares pero hay que pagar menos y nos va a quedar súper bien en esta oferta 15 dólares con 95 centavos vamos a estar agregando el game este por 5.50 este por 4.50 este de aquí lo vamos a estar agregando por 5 dólares este de aquí por el precio de 3.45 un dólar y un dólar ok por todo este por toda esta compra se nos hace un total de 36 dólares con 40 centavos aquí vamos con los cupones vamos a agregar cupón de 5 oven 25 para este especial vamos a estar agregando lo que viene siendo cupón de este un dólar para los productos del gain vamos a estar agregando el cupón dólares para el bote más grande de los productos de el gain vamos a estar agregando un dólar para los productos del febrís cupón de un dólar para los productos del crest un dólar para los productos estos de el crest ahora se descontar todos esos cupones por esta oferta se va a pagar la cantidad de 13 dólares con 40 hay perdón 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 me hace falta el cupón de 5 dólares para estos productos esperen ya se los enseño porque me está haciendo falta ese cupón que es uno de los más importantes aquí está este es el cupón de 5 dólares después de agregar esos cupones pagamos la cantidad de 13 dólares con 40 centavos por eso les digo todos sus productos excepto este de aquí califican para la oferta del png si ustedes quieren cambiar alguno de estos productos pues ya les dejé la otra oferta con estos de aquí en caso de que los quieran hacer ok entonces después de agregar este de después de descontar se pagaría 13 dólares con 40 centavos vamos a hacer la matemática 13 punto con 40 dividido para 1 2 3 4 5 6 7 productos cada producto nos queda por 1 91 aquí se paga 13 acá en la otra se paga 15 te regresan 5 puede ser que con esos 5 dólares tú puedas comprar cualquier otra cosa que desees no sé probablemente puedes comprar los productos de él a del 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 suavitel que está gastas 10 te descuentan 3 dólares instantáneos das tu cupón de 5 dólares y pagaría solamente 2 dólares por los productos básicamente es un ahorro también porque pues estás usando el cupón verdad también califican los productos este del de la hacks en esta oferta en caso de que no los veas marcados aquí te la voy a enseñar mira gastas 10 este te dan 3 dólares de descuento entonces califican los productos de 3 50 a los de 250 pues comprar 4 de estos pagas 10 te descuentan 3 pagaría 7 en las tu cupón de 5 que agarraste de los productos del png y te llevas esos productos sólo con 2 dólares pagando 2 dólares califican algunos de los productos de la hacks también como te das cuenta viniendo a tu aplicación de dólar general le abres tu aplicación de dólar general y digamos o a mí me gusta este entonces yo como karen dijo que estos califican yo me los voy a llevar entonces no abran su aplicación cuando ustedes abren su aplicación escanean el producto y abajo tiene que reflejarles esta oferta entonces esto que quiere decir o este producto si califica para la oferta entonces ahora sí me agarro 5 de estos porque están en 2 dólares digamos no o yo me voy a agarrar de estos porque estos me gustan porque el bote es más pequeño y no sé me gustó la tapa blanca yo que sé escaneo y digo o estos también califican y estos cuestan 1 25 entonces es lo que les quiero decir para que ustedes también aprovechen sepan también escanear sus productos y sepan cómo buscar una oferta ok entonces bueno mis chicas aquí les dejo esta oferta estén pendientes si es que necesitan papel también les voy a dejar una oferta con papel este y otra oferta también buena aquí solamente les estoy mostrando algunas opciones ya saben que aquí trabajamos para ustedes en diferentes compras para que puedan aprovechar lo que necesitan en sus hogares mil gracias por su apoyo muchas muchas gracias por estar conmigo bendiciones y éxito en sus compras las quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós